¡Mírate! ¡Qué patético! ¡No eres más que una marioneta! ¡No se debe! ¡No se debe! ¡No se debe! ¡Nerd! ¡Tu mente ya ha tenido! ¡Pero después de todo, se puede servir! ¡Tantos secretos extraídos! ¡Diseños pérfidos! ¡Que mis ejércitos usarán como armas! ¡Pero necesito más! ¡El mayor diseño para obtener el mayor papel! ¡El secreto que los primeros quisieron ocultar! ¡Sí! ¡Tu mejor hoja de agonía! ¡Y una corona para el nariz de los contenedores! ¡Instrumentos de dominación!